Vale, por ahí voy a pedir un ascenso, espérate, me meto en su frecuencia Te falta un huevo No, no, no Pero puedo decirle que quiero organizar un grupo de instrucción, pero solo con mujeres Me cago en tu puta madre Pero porque me entiendo bien con las mujeres, Gustavo ¿Qué quieres hacer? La Queens League No, pero soy la típica persona que se lleva Me llevo mejor con las mujeres que los hombres ¿Cuántas veces habré escuchado esa frase? Es que los tíos engañan, ¿sabes? Los hombres no son de fiar Tú eres el típico, te miras WhatsApp y todos mujeres Y tú, no, es que me llevo mejor con las mujeres, los hombres no me entienden Son muy brutos Sí, soy